Pintalibre en el cual no tienen mesas llenas. Entonces, de esta manera, nosotros atacamos la capacidad de uso y así mismo logramos que nuestros clientes ahorren hasta un 50%. Entonces, simplemente te acercas al establecimiento, presentas tu aplicación que está disponible en Apple Store y en Google y de esa manera lo que ustedes logran es conocer nuevas experiencias, nuevos establecimientos y no solo ahorrar en la bebida, sino que también obtienen descuentos exclusivos en platos de comida. Pintalibre